La historia de la ciudad 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 De la misma manera que el día 3 el tengo tan clavado y tan vívido, el fin de mañana, el 4, el 5 y el 6 no lo recuerdo. No lo recuerdo ni eso. Rulant dos setmanes no vaig treballar, em vaig quedar amb el xiquet. Suposo que em vaig dedicar a casa, estar amb ell, a preparar els dinars, el menjar, a fer les gestions... Amb un xiquet d'an i mig no pots permetre quedar-te bloquejat, almenys físicament, encara que psicològicament estigues en xoc. La comissió d'investigació no la vaig seguir, en part per el xoc, però jo crec que perquè confies, hi ha una comissió d'investigació, bé, alguna cosa averiguaran, no? Rafael Maluenda serà el president de la comissió d'investigació de l'accident del metro de València gràcies al vot dels nou diputats populars. Se llegó a la conclusió de que no existien responsabilidades polítiques, o sea que había sido un accidente y como tal es algo imprevisible y que por tanto no lo había. La línea es segura. La línea 1 es una línea segura. La línea 1 es segura. Entiendo que no hay ningún sistema que hubiera evitado el accidente al 100%, por lo tanto, curvas, no sé qué, historias, tal. Es decir, esto es así, esto es así. Quan tu planteges a la comissió d'investigació una sèrie de persones que no siguen les que proposa el Partit Popular, la negativa és absoluta. Usted se fia de la policía científica, pero se fia tanto que ha evitado la comparecencia aquí del inspector jefe de la policía científica. Mira si se fia. Han despatxat l'accident més greu dels metros espanyols, el quart accident més important de tot el món, l'han despatxat en la comissió més breu de la història d'aquestes corts. Yo creo que el Parlamento tiene que ser lo suficientemente sensible para no dilatar esas cuestiones, porque lo único que están haciendo es hurgando en la herida profunda que esas personas tienen. A mí me parece monstruoso que cuando han perdido la vida 43 personas en ese greu accident, cuando ha habido tan felices, tan chicos desemparados, tan familias, tan amís, que deben el dolor en su corazón, que se pudiera hacer política de una cuestión como esta, me parece monstruoso. El resultado de la votación, 47 votos a favor y 39 votos en contra. Queda aprobado el dictamen de la comisión. La causa del accidente ha sido el exceso de velocidad, un accidente que no nos deriva cap responsabilidad política, ni era previsible ni era evitable. Estaba ella recién salida de la UCI, todavía no, ella no era consciente todavía de... Y me llegó un burofar diciendo que tenía, no sé si ocho días, o ahí para presentarme en ferrocarriles, para hacer la reclamación, porque si no perdería la indemnización. Pero qué indemnización, si yo y mi hija estaba hospitalizada. Contactamos con un abogado, hablamos, bueno, habló mi padre y recuerdo hablar con él en el hospital, ¿no? Y decirle, bueno, pero esto, ¿cómo puede ser que yo esté ingresada en el hospital y a mí me llegue esto? Ana estigue muy de tiempo en varias operaciones, al final tiene unas seqüeles muy importantes. Y en la rehabilitación está casi dos años, casi dos años. Y operaciones la tira. Han querido hacerle mar y ha dicho que ya no. Lo primero que me sorprendió es que ya se ha comenzado a acelerar a volver a indemnizar a las víctimas. M'arriba un burofax, en el tercer día que se había concedido una indemnización, cuando yo aceptaba recoger estos diners, renunciaba a posteriores acciones legales contra ferrocarris de la Generalitat. Y yo, bueno, pues ya no lo sé, no lo sé. Vi un día en el periódico que iba a haber una reunión en Torrent. Lo que se lo dije a mi padre, pues podíamos ir a ver qué pasa, a ver de qué nos enteramos. Allí hubo gritos, allí hubo de todo. Cosas eran raras, porque a unos les habían hecho firmar, a otros no, yo qué sé. Yo diría que la creación de la asociación es consecuencia de las decepciones que estaban patint ya en ese momento. Y el 3 de novembro van a hacer la primera concentración en la plaça de l'Ajuntament de Valencia. Y plovía. Hoy, el 3 de noviembre, se cumplen cuatro meses desde el desgraciado asociante. Por ello, estamos aquí reunidos en este lugar tan emblemático de la ciudad de Valencia. Hasta noviembre o diciembre no empezamos a salir un poco del dolor personal, yo por lo menos. Llega un momento que dices, tengo que tomar contacto con la realidad. Y entonces es cuando a mí lo que me vino un sentimiento de curiosidad. Yo quería saber lo que pasó. ¿Y la finalidad que os saqué? ¿Tengo responsabilidades? Pues claro, la finalidad es, en primer lugar, que no se nos olvide. Porque una cosa de las que pasó es que enseguida se nos olvidaron de todo. Sentíamos la necesidad de exigir respuestas. Entonces veíamos que si no las exigíamos, no las iban a dar. Seguimos esperando, seguimos esperando, seguimos esperando. ¿Seguimos? Sí. Pues eso podría ser el tema. Sí. ¿No? ¿Os parece bien? Señores políticos, trabajadores a sueldo de los ciudadanos, nuestros familiares muertos no nos perdonarían el ser enterrados bajo el dinero entregado, si no exigimos y son castigados los responsables. Por todo ello, hagamos oír su voz, frente a la injusticia que supone la falta de responsabilidades y no decir las verdaderas causas de la muerte de nuestros familiares. Nosotros seguiremos pidiendo respuesta y la verdad de los hechos. El 3 de febrer van fer una concentración davant de presidència. Eixemés ens va cridar Víctor Campos, en aquel moment vicepresident del govern. Víctor Campos y el presidente Campos habían ido a un entierro en Torrenta. Y yo no dije nada, pero conforme lo citaban era el de mi hermana. Y habían llorado mucho en el camino de vuelta. Entonces, bueno, a mí me dio mucha rabia, pero no fui capaz de decir nada. Decían, es que no quiero que llores. Para llorar ya estoy yo, que lo hago muy bien. Lo que quiero es que me des respuesta, así que asumar es tu responsabilidad, ¿no? Hemos ido al despacho de camps. ¿Has dicho algo, Rector, que realmente lo que la asociación quiere es que...? ¿Un acto público? Sí, no me ha dicho que no directamente, pero sí. ¿Que no quiere que nos hagamos una foto juntos? Por supuesto, si no quiere una comparecencia pública, mucho menos. Que no solo lo que quiere es ayudar. Que este señor no lo ha donat. Es un cobard. Es un cobard. Lo que ha fet es de ser un cobard. Som els millors. Som els més grans. La comunitat valenciana, en estos moments, és la enveja de tot el món, de tota Espanya i de tota Europa. Quien compromete a continuar treballant... Jo crec que la resposta de la societat valenciana està en les eleccions autonòmiques de l'any 2007. Esa és la resposta de la societat valenciana a l'accident de metro. La societat valenciana està en les eleccions autonòmiques de l'any 2007. La societat valenciana està en les eleccions autonòmiques de l'any 2007. Descubriré que no existe la justicia, sinó que existe el sistema judicial. Jo era una persona molt confiada. Jo era una persona que creia en la justicia. Jo creia que tot el món era bo. En aquest moment no crec en la justicia. No crec. El Señor quiere también consolar a los que todavía sufren en sus cuerpos y almas, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Discanse nunca. A la Copa América, que es más importante que esto. Venga a Sicilia, a la Copa América. Yo sé que usted no es responsable de nada, pero quiero que me lleve al lado del responsable, porque tengo muchas preguntas que hacerle. Vamos a ver, estamos trabajando todos juntos. ¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón? Queremos solo un perdón. No tiene validad ningún homenaje de ningún tipo a las víctimas si realmente no se hace una investigación que diga qué es lo que ha pasado. Esto me parece que simplemente es una excusa para los políticos hacerse la foto de turno y reírse una vez más de todos nosotros. ¡Vale! ¡Venga! ¡Anem! ¡Pa! Te da vergüenza de ir por la calle y qué... Pues no sé qué te piden. Pues no sé qué, pues ya la han pagado. La verdad es que esto cansa, Sonia, no sé si está a las 73, creo, o cuál... No, yo cansarme de venir aquí a la plaza no me canso. Lo único que me canso es de oír a la gente, a la gente qué piden, qué quieren. Pero, ¿qué pedimos? ¿Que montéis vosotros en el metro y no os pasen nada? No, ya está y lo dice. ¡Ay, mira! Mira la luz de la vida. Sí, mírala. Yo me da igual que sea Navidad, que sea lo que quiera. Después de la manifestación del 3 de abril, yo creo que ya se va a consolidar la fórmula definitiva de concentración reivindicativa a perpetuidad. Si íbamos a seguir, teníamos que marcar un sitio y siempre ir al mismo sitio para que la gente fuese consciente de que allí los días 13 íbamos a estar nosotros. ¿Cómo va el año nuevo? Eso, feliz año, Enrique. Feliz año nuevo. Aquí estamos, vieja. Aquí estamos, mira. Hola. Hola. Vamos, venga, que son las 7, va. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hoy, 3 de enero, 78 meses sin que haya habido una investigación real y sin que se hayan asumido las responsabilidades por las 43 muertes y los 47 heridos. Vamos a empezar, como siempre, con 5 minutos de silencio y luego le haremos el manifiesto. Durante el año 2007, 2008, esos dos años, estábamos realmente muy desmobilizados y no veíamos la luz por ningún lado y ahí yo creo que fue realmente el milagro de haber seguido el día 3 con las concentraciones. Yo creo que lo hicimos un poco por inercia y entonces nos dimos cuenta de que habíamos resistido. Habíamos resistido y eso era bastante. Hay amigos que están convencidos de que peleamos porque tenemos mucha rabia, pero en esa rabia hay parte que no es razonable porque seguro que las cosas no se pudieron hacer tan mal como les decimos porque se niegan a asumir que realmente algo así sea posible porque es incómodo, porque es mucho más cómodo quedarte en tu casa. Creo que es algo que probablemente igual yo también haría si no hubiera sido afectada en primer caso. Es que nos hemos convertido en una sociedad muy cómoda. Es una cosa un poco rara, pero sí que hay gente de un trabajador del FGV, de un sindical, también me han dado porque quieren haceros llegar documentación, pero no puede ser a través de correo electrónico, quieren una dirección de correo postal porque sabes cómo están y entonces no quieren que lógicamente quede constancia de lo que os van a enviar, que es bastante importante. Hay multitud de trabajadores que nos han dicho que las cosas no se estaban haciendo bien y que la gestión dentro del FGV no era la correcta y de hecho nos siguen diciendo que hay una especie de reino del terror dentro de que se persigue muchísimo a cualquier persona que habla, se le expedienta, se le presiona, se le coacciona y que sigue habiendo mucha presión referente al accidente de metro. Falta valorar muchas condiciones técnicas que los sindicatos participando en el Comité de Seguración de la Circulación vamos a tener información. Si no participamos no vamos a tener ningún tipo de información. Presiones, las presiones no te las dicen, las ejecutan pero en la sombra. Aquí nadie te avisa. Si yo hago unas declaraciones en prensa mis compañeros me reprochan que por culpa mía estamos en prensa. No todo el mundo ve de la misma manera que haya libertad de expresión, que se conozca la verdad. De hecho, dentro de este sindicato la Junta Ejecutiva votó en contra de publicar el informe que yo había elaborado sobre el accidente. Estuve abajo con varios compañeros del Comité de Seguración de la Circulación. El tren salta. ¿Ves las marcas? Aquí en este trayecto teníamos la baliza que estaba programada para que el tren no pasase a más de 50 por el andén de Jesús pero que no programaron para evitar que el maquinista en la precaución de 40 estediese la velocidad y se produjese el accidente. ¿Ves? Ha señalizado al tren que va con exceso de velocidad automáticamente, lo detiene. Si en la precaución de Jesús se hubiese puesto una baliza indicándole al tren que no puede superar 40 kilómetros por hora se hubiese evitado el accidente. Esa baliza existía pero no se le programó para que diese la orden al tren. El tema de la baliza es que nos lo cuentan. Nos lo cuentan algú de dentro. Faremos una investigación penal de esa cuestión. Llegamos esperando todas las vías posibles y se abrían las portas pero no se ya se tancaban hasta la declaración del Périt que va a ser el elemento determinante. Este es el informe de cortavitarte. ¿Por qué no venen a cortavitarte per qué cortavitarte insinúa que hay más cosas pero no les dio y por qué cortavitarte tanca la vía? Que es el que la tanca. Porque si contraavitarte la obri en el seu informe la jutge per moltes influentes que diga no tiene más remedio que hacerlo. O la audiencia de Valencia. Eso bueno... Aquí no sabremos no sabremos moltísimas cosas. A mí me va a parir que es el que la había dudado y la había acompañado. Eso a mí me va a fer vore cosas, ¿no? Una reprogramación de la baliza 1680 hubiera protegido, hubiera ido a la velocidad que hubiera ido evidentemente para no descarrilar. Ya está. Pues evidentemente hubiera habitar el accidente. Eso lo he dicho siempre no en sede judicial sino en cualquier sitio que me han preguntado. Nos estamos gastando el dinero en lo que no debemos y en lo que realmente es necesario como es el transporte de los ciudadanos y en eso se está escatimando dinero. A pesar de que el conseller luego nos dice que él no ha dado orden de que se escatime dinero. En ningún momento se ha dicho a nadie que escatime un duro en la seguridad. No le habrán dicho a nadie que escatime un duro pero la realidad es que sí que hay unos dineros que no llegan a Valencia porque el primer envío se malversa y digo se malversa porque iba para ferrocarriles y se utilizan otras cosas. Es un momento de mala sort señor conseller pero no porque se haya producido el accident sino porque cuando se ha producido porque nos enseña a la perfección a donde dediquen ustedes los dineros. Se produce pocos días antes de la visita del Papa y nos facilita comparaciones que no les agraden pero se habrán d'aguantar porque son así. Mira, una baliza de FAP usted sabe que val de 3.000 a 3.500 euros. Sabe usted que Ferrocarriles de la Generalitat va malgastar más de 400.000 euros en unos aparcaments para autobúsos para la visita del Papa que nos van a utilizar? Yo quiero que alguien me diga de verdad ¿qué tiene que ver la visita del Papa con este desgraciado accidente? Es que es insólito de verdad y lo digo muy seriamente. El negocio 2006 del Partido Popular fue la venida del Papa. El accidente del metro les rompe ese negocio. Entonces lo tapan lo tapan claramente. El canal 9 les oferirá des de l'aire i des de tots els punts del recorregut la retransmissió íntegra de la visita. La conjuntura i l'ambient que es viu en València és el que és. Vull dir, és el gran moment del president de la Generalitat. Això li podria posar en moltes ombres el tema de l'accident del metro i és la decisió que pren el president de la Generalitat i de tancar en ese moment el tema. Jo, como ciudadano, como Francisco Camps y como presidente de la Generalitat tengo muy presente todos los días aquella tragedia y a las personas que sufren y a las víctimes todos los días. Todos los días. Ni el president vol rebre a les víctimes ni el president vol tractar ese tema i si el director de l'informatiu parla en el director de la cadena i el director de la cadena ja li marca la directriu i ya está. En ese momento periodísticamente tan dur ¿por qué los periodistas de la cadena no se n'abaisen al plató y diuen así hacemos un informativo conforme hacemos o no hacemos un informativo? en el 2007 y en aquel momento creo que no se nabaisen que no se nabaisen que no se nabaisen de 1.645 y de la incompetencia no se nabaisen que no se nabaisen que no se nabaisen ¿qué tal? ¿cómo estás? No te preocupes Estos señores, los de H&M Sanchis, van a prepararnos para decirnos, pues bueno, cómo tienen, para enfocarnos cómo tiene que ser la comparecencia. A ver si al principio parece muy light. Intentas defender a tu empresa, que es al fin y al cabo la que te da de comer. Claro, luego lo entiendes claramente cuando en la primera hoja de la documentación que nos pasa H&M Sanchis, en el primer párrafo de la primera hoja, te encuentras con esto. Dice, su objetivo en esta comparecencia debe ser, le pregunten lo que le pregunten y se desarrolle como se desarrolle, transmitir a los miembros de la comisión que lo ocurrido el día 3 ha sido un accidente, cuya causa ha sido el exceso de velocidad y que este exceso de velocidad no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica, ni a ninguna dejación de responsabilidades, ni a ningún incumplimiento de acuerdo. Claro, ya no es que te están informando sobre lo que te vas a encontrar, sino que te están diciendo lo que tienes que contestar. Metro Valencia es seguro. Línea 1, línea 3 y línea 5. En la documentación se pasaban no solo las preguntas, sino además las respuestas que tenías que hacer. ¿Cree que en el sistema de seguridad ATP o poniendo una baliza antes de la curva se hubiera podido evitarar ciente? Contestación, ningún sistema de seguridad puede garantizar al 100%. No hay sistema de seguridad que garantice 100% la seguridad de un proyecto. El FAB es un sistema totalmente seguro para Línea 1 porque la Línea 1 es una línea segura. Si hubiera preguntas, explicar el caso del Metro de París del año 2000. Como ya le he dicho anteriormente, no existe ningún sistema de seguridad riesgo cero. En la línea de Metro París, en la línea 12 hubo un accidente con ATV. Ellos se basan en un refrán español que dice que lo que no se habla no existe. Entonces ellos ni hablan ni contestan. No existe para ellos. Me gustaría pasar de todo y estoy muy cansada de este tema, pero me quedaría mucho peor pensando que se va a quedar así, y que nadie va a asumir la responsabilidad porque nadie se lo va a exigir que luego que la asuma. Entonces hay que estar ahí. Hoy es un día un poco especial para nosotros. Hay un programa grabando el acto y os voy a pedir un pequeñito favor. Y es que aguantéis donde estáis unos 5 o 10 minutos más hasta que nos avisen porque necesitan un poco grabar una entrevista. Y yo no sé, te lo voy a preguntar así a boca su arroba. No, te lo pregunto, a lo mejor yo no creo que te puedo ayudar a las soluciones. No, hombre, pues eso, lo que no sé si ahora tú al estar otra vez dentro, si podemos contar contigo para... Yo lo que pasa es que estoy dentro, pero no estoy dentro. Pero bueno, ahí tienes el mismo teléfono, cuando quieras me llame. Muy bien. Has estado casi 7 años guardando silencio sobre todo lo que tú sabes de lo que pasó en ese accidente. ¿Por qué te has decidido a hablar ahora? Bueno, creo que es el momento de aclarar muchísimas cosas, de muchísimas dudas y de muchísima incertidumbre que se ha ido ocultando, se ha ido tapando en estos últimos años. ¿Sigue habiendo miedo entre tus compañeros de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para hablar de este tema? La gente tiene miedo, sí. ¿Y sin embargo sigues hablando? Sigo hablando, sí, sigo hablando. ¿Cuál fue la reacción de los responsables de la Generalitat Valenciana una vez sucede el accidente? Unas visitas en los sanatorios, en las casas particulares. Cotino facilitaba su móvil personal a las personas que visitaban y les tenía que llamar para lo que necesitasen. ¿Juan Cotino? Juan Cotino, entonces conseller de Agricultura. Y ahora es el presidente de las Cortes. ¿Y tú me lo darías un momento? Hombre, pues sí, si él lo da así tan... Mira, pues aquí lo tienes. No hay respuesta. Acima casa está Juan Cotino, el consellal del ayuntamiento de Torrent. Y claro, te ofreixen un puesto de trabajo y tal. Pero después, por una otra banda, te diuen que si s'anem a personar también en el procediment judicial. Entonces... Paco, tú y yo han parlat alguna vez. Tú vinguéres a Macassan. En el señor Cotino, sí, señor. En el señor Cotino. Y el señor Cotino, tú prácticamente no hablarás res. El que parlaba era él. No, espera. El señor Cotino me va oferir un lloc de treball, tant en l'administració pública, com en una de les seues empreses, com en una de les empreses de la seva familia. Davant de mi, no. Davant de mi, no. Te lo torno a dir. Davant de mi, no. Te lo sentís, vale. Vale, vale. ¿Con qué te sentirías satisfecha para que llegue el día 3 de algún mes y ya no tener que ir? Uh, está llamando Cotino. Te devuelve la llamada. Sí, sí, sí. ¿El señor Juan Cotino? Sí. ¿El señor Juan Cotino? Sí, se me llama. Mire, soy Jordi Évole, el director del programa Salvados, de La Sexta. No, no está él ahora ahí. ¿Cómo? Él no está. ¿Pero si me ha dicho que es usted? No. ¿Cómo que no? Soy su hermano. ¿No me estará usted engañando y será el señor Juan Cotino y no me quiere atender? No tengo por qué ni engañarle ni tener el gusto de conocer. No, no, por supuesto. Yo no me dedico a engañar a nadie. Buenas noches. Señor Cotino. No sé si la emissión del programa mínimament serveix per donar-li una empenta, que hi hagi més gent que s'animi a parlar, a donar el seu testimonio, que cada cop hi hagi més proves, que seria collonut. Pero... Es que si no lo fa Salvador. No sé si confíe... A nivel pediátic dius no, no, no... Pero potser confíeo massa. Ja. Em sap greu dir. No, 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 no. Sí, sí, sí. Es Valencia. Es Valencia y... No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. La verdad es que han dicho cosas que yo creo que a usted no le gustarán. Me gustaría trasladárselas para que usted se pueda defender. No, no hace falta. ¿Por qué no se quiere defender? No, porque yo lo que tengo que hacer lo hago. Me ha dicho un familiar que usted fue a visitarle a los pocos días del accidente y que entonces le ofreció una mejora de trabajo para su hijo a cambio de que no se personase en la causa judicial. Usted dirá lo que quiera, pero nada que decirle a usted ni a nadie. ¡Qué responda! ¡Qué responda! Yo también quiero que usted nos responda a nosotros. ¿Por qué no nos responde? A usted ya le he dicho lo que tenía que decir. Usted no quiere respondernos a nosotros. ¿No quiere que lo digas? ¿No le quiere usted responder? No quiere. Ya está. Es una pena, señor Cotino. Señor Cotino, la última, no responder, ¿es continuar con la estrategia de silenciar al máximo lo que pasó en ese accidente? Encantado. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Realmente no tengo palabras para decir lo contentos que estamos de cómo está la plaza hoy. Primero vamos a empezar con cinco minutos de silencio en homenaje a todos los afectados por el accidente. Gracias por compartir estos cinco minutos de amor, respeto y dignidad. ¡No estamos solos! ¡Estamos como nosotros! ¡No estamos solos! ¡Estamos como nosotros! ¡No estamos solos! ¡Estamos como nosotros! ¡Ostos, optimización! 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 ¡Ostos, optimización La resta es donarle la palabra al señor Francisco Benzanaro. Señor Santiago Miguel, usted así puede decir lo que le da la gana, pero usted y yo sabemos perfectamente lo que va a ocurrir en la visita que junto al señor Cotino van a hacer en mi casa. Y la quidra de teléfono que usted me va a hacer al cap de tres o cuatro días. Yo entenc también que usted tenga que hacer lo que le manda el su partido, pero yo tengo que hacer lo que me demanda la mea conciencia y yo no digo ninguna mentira. ¿Lo tiene claro? Y ahora diga lo que venga. ¿Lo tiene claro? Gracias, señora alcaldesa. ¿De dónde está ya lo que venga? Yo ya me he quedado más amplia que ya. Repré la sesión. ¿Se imagina usted la escena? El señor Cotino, entonces conseller, acompanyado de algún regidor del PP, casa por casa, en un momento de desesperación de las víctimas, ¿no le parece inmoral? ¿No le parece indecent? ¿No le parece repugnante? No me hable usted de moralidad. No se lo consiento. Le recuerdo que hubo una instrucción y sabe cuál es el resultado. Que el único motivo del mismo fue el exceso de velocidad. Señor Fabra, yo acuse al presidente de los Corts de su vicia y de inhumanidad. Demanen que el señor Cotino dimitixi inmediatamente de sus cárrecs y que usted, señor Fabra... Así es. ¿El señor Cotino tenía alguna función directiva en la fundación? Sí, bueno, yo creo que era, no sé si el nombre es el coordinador, pero era el factotum. Cotino era la visita del Papa, era como hablar con Dios, ¿no? Y dentro de estos políticos, que cortaba el bacalao, que llevaba la voz cantante, la decisión, las iniciativas que se realizaron. Juan Cotino, que se había decidido que fuera Televisión Valenciana a la Cajo de Icara y que era así. Porque le dije que me parecía muy fuerte que estando el nombre del Papa y de la Iglesia por medio se jugara con dinero, bien para el partido, bien para lo que fuera. Se sienta ante el juez acusado de amañar contratos millonarios para la cobertura de la visita del Papa en 2006. El informe de la policía señala que solo en pantallas y sonido los valencianos pagaron a través de Canal No 7 millones de euros por algo que supuestamente costaba 3. Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. Perdón. Lo he dicho al revés. Por recibir y devolver a la actualidad con las armas del mejor periodismo audiovisual, el Ondas a la mejor cobertura especial o informativa en televisión es para Salvados por su programa dedicado a la cliente del Metro de Valencia. Como ciudadana de a pie que se ha colado en esta gala llena de tan grandes periodistas, estáis aquí los mejores periodistas de todo nuestro país. No me quiero ir sin daros un mensaje. Nunca os olvidéis que os necesitamos. Gracias. En ese programa había mucha gente que no quería que lo hiciésemos. Hubiesen preferido que nos hubiésemos quedado callados. Pero yo creo que en esta profesión cada vez vale menos la pena quedarse callado. Porque aunque te quedes callado, cuando llega la época de vacas flacas, te pegan la patada en el culo, como ha pasado recientemente con los compañeros de Canal 9. Por cierto, Canal 9 es la televisión que por culpa del poder político se ha convertido en una caricatura grotesca de lo que es una televisión pública. Saludaciones en directo desde el Estudio 3 de Radio Televisión Valenciana. Hoy es un día muy duro para todos los trabajadores y extrañadores de esta casa que, como pueden comprobar, nos hemos reunido aquí a este plató para contarles el anuncio del tancamiento de la RTBB hecho a través de un comunicado por la Generalitat. Es muy fácil encontrar las vueltas en que esta televisión ha estado contando con todo detalle lo que estaba pasando al costado de su casa. Pero también es igualmente fácil encontrar un ejemplo, o mejor dicho, el ejemplo en que esto no va a pasar, en que su televisión pública les va a fallar. Canal 9 va a tener una actitud indigna per a una televisión pública que había de haber estado al costado de sus ciudadanos. Las órdenes para silenciar aquellas voces, para no entrar en la investigación, para callar muchas cosas, van a eixir de un despatx, del despatx del Palau de la Generalitat. Del mateix despatx que ahir va a eixir un otro orden, la de retirarnos estos micrófonos y sus cámeras y no poder mantenerlos a todos vosotros informados del que está pasando. No, no vamos a poder entrar. No, no, no. Vale. No, vale, no, que creía que se iba a poder entrar. Tienes que callarte porque está en parlando de Beatriz Garrote. Es que tienes que callarte porque la té el compañ en la reixa y no la dicen entrar. No, no la dicen entrar. No la dicen entrar. Está Beatriz Garrote en el compañ, Rafa Molés. Estar dentro en el plató de Canal 9 era para nosotros una asignatura pendiente. Lo habíamos pedido incluso a través de los partidos políticos en el Consejo de Administración de Canal 9 que se hiciera un programa sobre ese tema, que se nos diera voz. Y justo hoy, pues no sé, hacerlo a través de las rejas como si fuéramos unos delincuentes es bastante, no sé, muy triste y muy doloroso para nosotros. Beatriz, perdona porque creo que nos dicen entrar. Es la manera que tiene Beatriz Garrote de entrar en estos momentos, es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, del Metro del 3 de juliol de 2006, a un plató d'un mitjà públic de Radio Televisión Valenciana. Cuidao, cuidao así. Cuando la consigna del gobierno se transmite tan directamente desde la televisión pública, es algo muy peligroso, porque los ciudadanos no están preparados para esa manipulación. Se creen que lo que les están contando es verdad. Cuando todavía teníamos... Bueno, en mi caso, mi hermana todavía estaba en el hospital porque murió unos días después. Ya, dos días después, desde esta casa salía el mensaje de... El accidente ha sido fortuito, es imprevisible e inevitable. Nos han comentado que un accidente como el de dilluns es del todo inevitable, que es donen toda una serie de factores imprevisibles que, com diem, el fan molt difícil d'evitar. Volem comentar... A los responsables de que el accidente de Metro se silenciara y se manipulara totalmente la información, lo que les diría es que tuvieron una oportunidad de ser dignos ejercientes de su puesto de trabajo y la perdieron totalmente. Y creo que deberían de estar totalmente inhabilitados para volver a ejercer esa responsabilidad. A mí lo que me gustaría aprovechar ahora que os tengo aquí, sí que me gustaría saber quién le decía que el accidente era imprevisible. Me gustaría que me lo contaran. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien? Bueno, pero no vamos a más. Bueno, pues hemos acabado. ¿Qué está pasando? ¡Alto es un protesto! ¡Alto es un protesto! Siete de la tarde, veinte minutos. ¿Qué tal están? Abrimos la ventana del verano, Comunidad Valenciana en este lunes, con la petición por parte de la Fiscalía de Valencia de que se reabra el caso del accidente del Metro de Valencia. Considera la Fiscalía que existen hechos y datos nuevos y otros que en su momento no se valoraron que pueden afectar al estado de la unidad siniestrada. En las reacciones, toda la oposición se muestra satisfecha con esta decisión, mientras los servicios jurídicos de la Asociación de Víctimas del Metro siguen estudiando con detalle cómo presentaron una nueva querella que no repita los errores que pudieron llevar al archivo de la causa. ¡Bien! Ha llegado justo cuando hemos acabado la faena, ¿eh? Hombre, es que estaba todo estoy bien. Estaba ahí en la esquina vigilando. Yo no sé si habéis leído lo que he comentado esta mañana, que me ha salido un poco impulsivamente. Yo creo que esto es una moneda de cambio, que las decisiones de la Fiscalía no son por la justicia. Las decisiones en Fiscalía yo creo que son todas calculadas. Que me da igual cuál sea la mano oculta, Enric, me da igual cuál sea. Nos vamos a quedar con lo mismo. ¿Pero por qué estás tan negativo? No, no lo sé. O sea, sí. No lo sé, llevo seis años muy negativo, es verdad. Hacemos un referéndum dentro de la asociación para ver si disolvemos la asociación, yo vato a favor. No tengo realmente ganas de estar, ninguna. ¿Y por qué estás entonces? No puedo racionalizarlo, porque racionalizarlo me lleva a quedarme, me llevaría a quedarme en casa. Pues para eso hemos estado. Hemos estado siete años para conseguir que algo cambiara en el panorama actual y que nos diera la posibilidad de reabrir el caso, porque de alguna forma, de alguna forma, creíamos todos que lo podríamos lograr. Sí. Porque si no, no hubiéramos estado. Lo que haya una justicia, Bea, de verdad que no me lo puedo creer. Creo que necesito que alguien me dé ilusión, porque es que de verdad que la he perdido toda. Me da muchísima pena, mucha pena. Pero María José... Venimos a escuchar por fin, después de siete años, las cenizas de mi madre en su tierra. Llega un momento en que cada vez te cuesta más desprenderte de esa urna. Ha llegado el momento y por fin esto se pasará página y se cerrará. Lo tengo que llevar bien, es que era el deseo de mi madre, es que tiene que estar aquí, es que no hay otra, ¿sabes? Por mucha pena que me hacía. Es su sitio, es su sitio. Tiene que estar aquí. Está en su tierra, en su Andalucía, no se puede decir más. Al final le hemos echado las cenizas en el castillo de la estrella de Teba y le habrá parecido estupendo, estupendo estar en el castillo de su pueblo. La verdad es que ha sido casi una liberación, yo pensaba que lo iba a llevar bastante peor. Era parte fundamental de mi vida y de la de mis hijos, de los dos. Es que era una madraza en toda regla. Era una madraza en toda regla, sí. Mi hijo tuvo un ahogamiento en piscina cuando tenía seis años y mi madre decía que es que siempre iba a necesitar de sus cuidados. Porque él murió con 15 años después de haber estado todo ese tiempo en un coma vigil. Esa fue la primera vez que yo perdí a una persona y que me dijeron que todo estaba ideal y que no había pasado nada. Por eso es verdad y entendible que mi visión de la justicia pues deja muchísimo que desear. Porque la verdad es que no creo que haya justicia. Mamá. ¿Qué cariño? Pues fue conmigo el tenis. Sí. Te esperas un poquito y juego contigo. ¿Vale? Espérate que me le da esto. Por escrito presentado por el Ministerio Fiscal se solicitó la reapertura del presente procedimiento. ¿Estás de rato? Sí. No hay lugar a acordar la reapertura del presente procedimiento interesada por el Ministerio Fiscal. Vale, ya. Sí, dime, perdón, que te he colgado sin querer. Mamá. ¿Podéis por la visión? Pues no, no, realmente esperábamos que se atendiera la petición de Fiscalía de reapertura del caso y que por lo menos, bueno, pues que se avanzara un poco en este sentido. Un segundito, dime. Sí, claro. ¿Por qué me habéis acogido esta revisión? Pues mucha sorpresa porque no esperábamos que se cerrara tan pronto y con mucha decepción. Quizá pues será demasiado objetividad pedir que esta jueza llegara más allá en esta segunda revisión. Sí, bien, bien, bien. Yo me he dormido, he leído, no me lo paso mal. Lo que me lo paso mal es antes, no sé, me da mucho miedo viajar sin vosotros. Sí, porque la sensación es que me parece absurdo. Yo venía a este viaje perderme la vida que os queda. Esa es la sensación. Pues no, no, mucho menos. Bueno, es otra cosa. Qué idiota eres. Qué idiota eres. No, 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 no. Es difícil de entrar en tu dossier con rapididad para dar al menos una primera respuesta sobre la posición de la Comisión del Parlamento Europeo. Gracias. Bueno, lo primero, yo he vuelto a repetir que una semana antes de elecciones, yo dimito. O sea, mi mandato llega hasta ahí. El planteamiento tajante de que tú tengas una fecha determinada, ¿por qué? Para mí, porque ya no puedo más, Miguel. Pero como creo que nadie queréis ser, pues me he puesto esa fecha porque, por decir, hasta, o sea, es que eso ya es imposible que lo haga. Hasta ahí no llego. Otra cosa es que la vía judicial sigue abierta. Sigue abierta y no en Estrasburgo, sino en, realmente, en una investigación. La pelea gorda es hasta la selección. La fecha que todos tenemos con el bebé para poder conseguir que reconozcan las cosas. No, nada más, que reconozcan las cosas. No, nada más, que reconozcan las cosas. La audiencia apoya a reabrir el caso del accidente de Metro de Valencia. La decisión pendiente del ser formalizado se alcanzó con alguna manera en la sala. Información es que se reabre. Madre mía. Hay sus deberes. Hay sus deberes. Así que hay que bailar sin zapatear hoy. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es un día muy importante, porque por primera vez un gobierno se va a sentar a analizar nuestras demandas, nuestras denuncias. Esperamos tener el apoyo del Parlamento Europeo. Por favor, no nos falle. Gracias. Muchas gracias por habernos permitido exponer la posición de las autoridades valencianas sobre esta petición. Hemos comparecido ante todos ustedes, miembros de esta comisión, para facilitarles la información más objetiva posible. Entendemos que no ha existido vulneración del pluralismo político en la comisión de investigación. No se vetó ninguna documentación. No hubo ocultación de información sobre seguridad. Para concluir, la causa material del accidente fue el descarrilamiento por exceso de velocidad. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La madre de los amantes. Será posible. Sinvergüenzas. Con el caso del accidente del metro, como sociedad tocamos fondo. Ni siquiera la muerte... Ni siquiera la muerte de 43 ciudadanos nos sirvió como resorte para despertar y levantarnos del sofá. Los miembros de la asociación también éramos parte de esa sociedad aborregada. No éramos héroes. Nunca lo hemos sido. Nos hubiera bastado un pequeño gesto. Un pequeño gesto. Siempre hemos deseado que el cierre de este tema lo hiciese el gobierno que lo había gestionado, el gobierno del Partido Popular. Pero, lamentablemente, por mucho que lo hemos intentado, la negación ha sido siempre la respuesta. No han dado opción. Y un hecho tan grave tendrá que ser reparado y gestionado por un nuevo gobierno. Y ha llegado la hora de que la sociedad valenciana y sus representantes políticos asuman esa responsabilidad. Los afectados hemos cumplido con nuestra parte. Ahora es tiempo del relevo. Los afectados hemos cumplido con nuestra parte. ¿Violeta? ¿Violeta? Adelante, Violeta. ¿Está aquí? Yo lo último que recordé es ir a mamar el corte inglés, pasar las escaleras mecánicas y ya estoy de repente. Me voy a despertar ya en la sala de mi padre. Estaba en ese momento con César, que va a ser el que me va atraer en las famosas portadas. Estaba con mi padre a mi lado y me dijo, no te lo recuerdo, ¿no? Y yo no me lo recuerdo de nada. A mi el que me va contar es que ella va entrar i va a veure que Violeta caminava per el túnel, plorant a crits, i se li tira els braços. I només a l'agarrar-la ella pràcticament perdió el coneixement. Ella va viure conscient de l'accident. Suposo que veuria imatges prou dures, i per això els heu subconscients, d'alguna manera, les aborrades. A mi m'ha anat arrossegant poc a poc ella. Quan ella comença a tindre més consciència, que comença a dir-me, pare, va, vine, pare, va, anem, pare, va, tu també podries vindre. Al principi, no de la on és de lo que està fent-te, ni de com ho està passant, ni res, només, pues, eso comparava. Pues, si les ties van, pues, tú también. Jo sé que ell està superpendent de nosaltres, al final ha aconseguit lo que ell volia, que era que notaran menos l'absència de la nostra mare. Que no te n'animes, ja més serà la teva resposta. Que si te n'animes... Que això no me va tornar a mi mare. Que això no ho veus. Estos momentos que siempre aprovechamos para hacer balance, la verdad es que los últimos meses nos han pasado cosas muy importantes. Estos dos o tres últims anys ja han anat a totes les concentracions el dia 3, i la sensació és bona, no? Però et tornes a casa i dius, va, torna a casa, però... La meva dona no està. La meva dona no està. És com anar a un enterro cada dia 3. A volte'ns pensa que és que no ha passat ni un puto dia que en algun moment no l'haig pensat en ella, que no l'haig trobat a faltar. Ni un puto dia en 9 anys i pico. I potser hauria de despegar-me també un poc d'aixe record, però me'n reconec enamorat de la meva dona. Jo d'alguna manera també vaig fer el vídeo un poc per això. Ja fa temps que vaig fer un vídeo perquè recordàvem la sa mare. Quan s'hi vol polític pot equivocar-se. Jo ho accepte. I la mala sort l'accepte. El que no accepte és que no hagin sigut capaços de dir lo siento, un lo siento. Tu saps que has d'oblidar d'alguna manera i no t'estan deixant. I tampoc confiarem en les eleccions perquè eren tantes que pensàvem estàs així i tampoc estàs així. I dic va, estàs ja així. Muy bien, no? Jo dic, m'estàs poniendo nerviosa i tot. Sí, 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 creíble, creíble. Què tal, coño? Uau, increïble. Ai, pare, pare, pare. Es un resultado malo. No me voy a ocultar nada. No me gusta nada el resultado que hemos obtenido en la ciudad de València. Anem a substanciar de manera agrupada dos peticions. Una és la proposta d'una comissió especial d'investigació sobre l'accident de la línia 1 del metro ocorregut el 3 de juliol del 2006. Senyories, comença la votació. Perfecte. Donem aprovada la proposta de creació de la comissió d'investigació. Es per a nosaltres un honor esta reparació que s'ha produït avui en estes cors i és un orgull contar en la presència de Beatriz Garrote. La historia del accidente del metro es una historia de fracasos y de logros. Fracasó la dirección de Metro València que no supo garantizar la seguridad de sus propios trabajadores ni la de los viajeros. Fracasó el presidente Camps negándose a recibir a las víctimas. Se han comportado como demagogos crueles. Es la historia de su fracaso y también la de nuestro logro. El logro de unos ciudadanos que se han mantenido firmes, constantes, en pie, hasta conseguir que se respeten sus derechos y que se pongan los cimientos necesarios para que nadie más vuelva a pasar por lo mismo. La sociedad exige un cambio en la forma de hacer las cosas. Cumplan este mandato. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poquito más tranquilos, ¿no? Un poquito más tranquilos. Un poco menos. Sí. Al final, no me lo conseguimos. Claro que sí. Nosaltres vam arribar aquí a València. Va tenir molt de rebombori el que vam fer, però nosaltres, de fet, vam arribar molt tard. Salvador es va arribar set anys tard a aquesta història. Set anys tard. Perdó per haver-vos oblidat tant de temps. Gràcies, Bea, per demostrar-nos que l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Hoy es un día muy especial para nosotros y de momento es nuestra última convocatoria. Nos vamos porque sentimos que lo hemos conseguido. Son lágrimas de dolor. La pérdida siempre duele. Nueve años después sigue doliendo. Pero esas lágrimas ya no van acompañadas de la frustración, de la indignación y son mucho menos dolorosas. Por los 43 que se fueron. Por los 47 que sobrevivieron. Gracias. 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 Para mí Maika era una luz. Era una luz en mi vida. Ella siempre te hacía sentir segura cuando estabas a su lado. Con lo que me quedo es que sigue siendo mi referente. Creo que en mucha forma éramos muy parecidas. Cosas que hago o formas que me comporto que me recuerdan a ella. Eso me sigue alegrando la vida. Maika para mí era un tesoro y lo sigue siendo. La vida es determination. Y la vida es que sigue siendo mi coma, La vida es que sigue siendo mi состо chewing Malaysia. Y la vida es que sigue siendo mi Omega. Gracias por ver el video. 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 Gracias.